Para disfrutar de la montaña me he visto en Sportwell. En el Bajo Martín, Ijar acoge las Jornadas de la Cultura Judía y en Urrea de Gaén se nombrarán hijos predilectos a los hermanos Sese. Por último, el domingo en Alcañiz acogerá la Marcha por la Vida organizado por la Asociación Española contra el Cáncer. Estos son algunos de los eventos que los esperan este fin de semana a lo largo de todo el territorio del Bajo Aragón histórico. Disfrútenlos y sobre todo sean felices. Para disfrutar de la montaña me he visto en Sportwell.